Gracias por cotidiar con nosotros en la revista de Sol a Sol. Bueno, y quiero presentarles a una invitada que tenemos en esta mañana. Es Nelly Reguera y es española, cineasta española. Está en nuestro país y desde ayer se inició un taller de cine que se está impartiendo en el Centro Cultural de España. Son muchas las personas que están participando para poder aprender de toda la trayectoria profesional de Nelly Reguera, quien además viene a hacernos una invitación esta mañana aquí en la revista de Sol a Sol para poder ver su película María y los demás. Bienvenida Nelly, qué gusto tenerte aquí en la revista de Sol a Sol y poder compartir con nuestra audiencia. Bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida a Nicaragua también. ¿Te ha gustado Nicaragua? Sí. ¿Ya habías venido Nelly? No, es mi primera vez. Cuando vine dos días antes, pude visitar Granada. Pude visitar Granada y la Laguna de Apoyo y el volcán Masaya. ¡Ay, te encantó! Y me gustó, me gustó mucho. Y pudiste ver el cráter entonces y el volcán Masaya y todo y la lava también. Sí, espectacular. No, no, muy impresionante. Eso te va a servir de inspiración también para tu próxima película. Este recorrido de Nicaragua vas a ver que de algo vas a retomar y de su gente también. Contanos, hoy se presenta, además del taller que estás impartiendo, este, y que me comentaba, verdad, que hay mucho ánimo de los participantes. Tienes estudiantes de comunicación, fotógrafos de diferentes. Además de este taller que ya se inició, también está la presentación de tu película, María y los demás. O vine y esta película que la estrenaste en el 2016 en el Festival de San Sebastián en España y ha tenido un recorrido internacional y hoy tenemos la dicha de tenerla aquí en Nicaragua. Hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España se va a presentar. Contanos. Sí, bueno, es mi primera película y como tú dices la estrenamos en San Sebastián. Luego estamos muy contentos además con el recorrido que ha hecho. Y me gustaría que la gente sí viniera a verla. Es una película que es una mezcla de drama y de comedia, perdón, y que cuenta la historia de María, que bueno, es una treintañera, una chica de treinta y tantos que se ha dedicado mucho a cuidar de su padre y bueno, al final como que ha ido dejando de lado su vida por eso. Y entonces cuando empieza la película el padre se ha recuperado afortunadamente, se ha enamorado y quiere hacer su vida y entonces María siente como que la echan, que no sabe muy bien, bueno, cómo reaccionar a eso. O sea, de pronto siente que no tiene dónde sostenerse y entonces la película invita al espectador a pasárselo bien con María y a reírse un poco de uno mismo. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Imágenes. ¿Dónde fue la grabación de la película? En Galicia, en el norte de España, cerca de Coruña, que es un lugar muy bonito y donde se come mucho. La verdad que en la película se come mucho y muy bien. O sea, te lo vas a pasar divertido. Entonces, oye, a las siete de la noche es entrada gratuita y esto va a ser en el Centro Cultural de España y Nicaragua. La dirección, para que ustedes tomen nota y puedan recrearse también y hacer algo diferente en este día, la dirección del Centro Cultural de España y Nicaragua queda de la primera entrada de las colinas, siete cuadras arriba. No hay dónde perderse. Ahora, Nelly, esta película también, bueno, ha sido un recorrido internacional, ¿verdad? Andando, andado por diferentes países y ganó el Mejor Premio de Película Iberoamericana. Ajá. Sí, en el Festival de Miami. ¡Guau! ¡Felicidades! Tuvo dos nominaciones al Premio Goya. Para entender un poco qué es el Premio Goya, o sea, porque tuvo dos nominaciones. Sí, bueno, son los Premios Nacionales de Cinematografía en España. Sería un poco como el Oscar español. Y nos nominaron a Mejor Actriz Protagonista para Bárbara Lenni y a Mejor Dirección Nobel. Excelente, felicidades. Tu trayectoria, o sea, son muchos años ya en el cine, en la trayectoria profesional. Sí, bueno, yo estudié en la SCA, que es la Escuela de Cine en Cataluña. Primero estuve como unos ocho años trabajando de ayudante de dirección y hasta que decidí que tenía ganas ya de ponerme a dirigir y entonces hice un cortometraje, Pablo, que fue muy bien. Y a partir de ahí empezamos a preparar la peli. Y esta es mi primera película, que estoy muy contenta con cómo ha ido y ahora estoy preparando la siguiente. Y qué bien que viniste a compartir tus conocimientos también aquí en Nicaragua con estudiantes y con personas aficionadas también y que desean proyectarse a través del cine. Sí, esto es una iniciativa, afortunadamente, de la Agencia de Cooperación Internacional Española y también de la fábrica. Y, bueno, estoy muy contenta porque está siendo muy interesante, muy provechoso el poder compartir con cineastas de otro país su experiencia y compartir tú la tuya. Y estoy disfrutando, me lo estoy pasando muy bien y, bueno, tengo muchas ganas de seguir con el taller. Bueno, vendrán más visitas a Nicaragua. Vamos a regresar. Hombre, lo espero, ¿no? Sí, sí. Ya está planificado. Bueno, bueno, ahorita, digamos, en el 2016 estrenaste esta película, María, y los demás y luego, digamos, hay otros proyectos en los que estás... Sí, estoy escribiendo la siguiente, pero, bueno, lo del cine es un proceso muy largo. O sea, que si todo va bien, a lo mejor la rodamos a finales del año que viene y la estrenamos dentro de dos, ya veremos. Pero, bueno, ahí vamos. Excelente. Mientras tanto, pues, hoy vamos a tener la oportunidad de ver esta película de Nelly Regaera, el cineasta española, que se estará presentando, les invitamos nuevamente, en el Centro Cultural de España, en Nicaragua. La dirección muy fácil es de la primera entrada de las colinas, siete cuadras arriba. Nelly, pues, la invitación está hecha porque siento que, digamos, muchas personas se van a identificar, digamos, con la historia de María. Sí, bueno, lo cierto es que en España funcionó muy bien y muchas mujeres y también muchos hombres, que eso fue una sorpresa muy agradable, empatizaban con el personaje, ¿no? Porque, además, bueno, te muestra, pues, o sea, aparte de su situación familiar, también sus dudas en sus relaciones amorosas, con sus amigos, con su trabajo, ¿no? Un poco refleja ese momento en que uno siente que la vida de los otros va a una velocidad que la tuya no, ¿no? Y, bien, es una película entretenida, divertida y creo que a la gente le va a gustar. Lo va a gozar. Bueno, si usted quiere saber qué es lo que pasa, cómo termina María, tiene que llegar hoy a las siete de la noche en el centro, cultural de España, Nicaragua. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlos con el tráiler de la película para que ustedes puedan ver María y los demás. Agradeciendo, por supuesto, la presencia de Nelly Reguera y la invitación siempre muy cordial aquí, en nuestra casita de Sol a Sol. Gracias, Nelly. Vamos a ver el tráiler de la película. Lo gesto. Yo no sé si lo habéis leído todavía, pero si no lo habéis hecho, os recomiendo fervientemente que lo compréis. Aquí. ¿Y tú cómo llevas lo de ser escritora y trabajar vendiendo libros? Hola. Genial. A mí me gustaría leer algo tuyo, María. A todos nos gustaría. Y vamos a soltar ahí. Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia. Es como raro, ¿no? A ver si el tía va a tener razón y te vamos a tener que buscar un novio urgente. No hace falta, ya tengo novio. ¿Ah, sí? Estoy con mis hijas y no puedo hablar ahora. Te llamo luego, ¿vale? Después pensé, el buffet acá, en la zona de la piscina. No sabemos nada de ella. Se quiere jubilar, es feliz, se te va a asustar. ¿Pero qué dices que quede? Cortar un poquito el sésped y sacar la planta. No. Esto se recupera, ¿eh? Se recupera. Lo del otro es del otro. Te tengo que activar la vibración del cuerpo porque es que estás desbordada. Estás desbordada. Se te va todo por la cabeza. Gracias por cuidar así de papá todo este tiempo. Eres una crack. Tía, si no fuese por ti, yo ya estaría muerto. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. ¿Ya lo hablaremos? No, no ha llegado el momento.